Gibraltar reclama a España que entregue el bloque de hormigón que se llevó Ortega Smith en el año 2014. Según ha dicho el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, el peñón no va a renunciar a su soberanía y no va a permitir que se crucen determinadas líneas. En el año 2014, el bloque de marras intentaba complicar el trabajo de los pescadores españoles, por lo que en una acción clandestina de Ortega Smith fue retirado y actualmente se encuentra en la sede de Vox en Madrid. La petición ha sido respondida por el propio diputado de Vox en un mensaje que ha publicado en la red social X en la que dice Ortega Smith textualmente A ver, pirata Fabián Picardo, si te atreves, ven tú a buscarlo y te lo llevas a lomos. Gibraltar Español, fuera piratas del peñón. El alcalde de Gibraltar, Fabián Picardo, el alcalde ocupa de Gibraltar, se permite el lujo no sólo de estar aumentando el terreno de Gibraltar con materiales de construcción, con arena, con piedra, traídos desde España sin que el gobierno español ponga fin a esa labor que lo que hace es que Gibraltar vaya comiendo cada vez más terreno al mar y por tanto aguas territoriales sino que encima el alcalde ocupa de Gibraltar, Fabián Picardo se permite el lujo de reclamar a España que le devuelva el pedrusco que Ortega Smith se llevó que estaba obstaculizando la labor de los pescadores españoles. Todos los que odian a España, todos los que quieren el mal de España todos los que quieren aprovecharse de España están crecidos con Pedro Sánchez se sienten chulos van de perdonavidas por la vida y tratan de humillar a España y a los españoles siempre que tienen ocasión lo cual por supuesto no es culpa de esos chulos no es culpa del alcalde ocupa de Gibraltar no es culpa de los separatistas catalanes no es culpa de los de Bildu la culpa es de quien desde el palacio de la Moncloa ha conseguido a base de concesiones y de humillaciones que todos esos chulos estén crecidos. Javier Ortega Smith le ha respondido bien a Picardo si tienes narices ven tú a por el pedrusco que está aquí en la sede de Vox bien custodiado y te lo lleva Salomos si se piensa Picardo que todos los españoles son como Sánchez que le va a consentir cualquier humillación pues hombre se equivoca Sánchez desde luego no es representativo de los españoles como que está en la sede de Vox bien